Saluda aquí a la cámara Tonkang Tu madre no lo dice, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal ¿Qué a solas te imagina un novio más formal? Cualquier noche los gatos de tu callejón, me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón, me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rocanón Porque yo tengo una banda de rocanón Tu padre no lo dice, pero me mira mal ¿Quién es la chica tan rara con la que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas te imagino una noche anormal Cualquier noche los gatos de tu callejón, me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón, me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rocanón Cualquier noche los gatos de tu callejón, me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rocanón Tengo una parte, y voy a seguir otra canción ¡Séhalo a gritos esta canción! Cualquier noche los gatos de tu callejón, me aullarán a groups que de tu callejón Tracer diseño el bilos de tu callejón, me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón, le aullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejón, le aullarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll, porque yo tengo una banda de rock and roll. ¡Suscríbete al canal! Cualquier noche los gatos de tu callejón, le aullarán a gritos esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como una injusticia querer Si te rindes hermano, por ti nunca pensarás